¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Soy Minipalaki, estoy en un nuevo vídeo y como veis estoy en Minecraft de nuevo y en este nuevo capítulo En el capítulo anterior fuimos en busca de una cueva y en este episodio vamos a hacer exactamente lo mismo ¿Por qué? Porque necesito los materiales, es decir, necesito el iron y el carbón para no tener que ir después en busca de ello, ¿no? Y bueno, eso es lo que nos vamos a dedicar en el capítulo de hoy, me voy a poner esto y vamos a ir en busca de una cueva Y se está haciendo de noche y me van a dar por culo, creo que la otra vez decía que se estaba haciendo de noche Sí, se está haciendo de noche y de mientras pues voy a coger lo que viene siendo la comida Diréis, pues... No, diréis, no, diréis, ¿para qué? Pues para matar el tiempo, ¿no? De mientras que estamos esperando que se hagan de noche y me cago en el creepers Y estoy grabando en una resolución de 1080p, es decir, ¿por qué? Porque estas... No, me cago en su puta madre, me cago en sus muertos y en su muela ¿Por qué estás grabando en esa... en esa resolución? Me cago en su puta madre ¿Por qué? Me cago y ahora no me dejas, venga a la mierda Bueno, ¿por qué? Muy sencillo Yo tengo una pantalla de mierda, es decir, tengo una tele asquerosa Yo cuando intento render... a ver, yo cuando grabo un vídeo con el Action lo tengo en original Es decir, graba en la resolución que tengo en la resolución de pantalla del Windows Y mi gran... mi grandísima tele es una puta mierda para la... para ello ¿Por qué? Porque la máxima... lo máximo que calidad tiene es de 1280 por 768 O sea, no es en Full HD y siempre sale... pues en una calidad bastante mala el vídeo Y esta vez lo he puesto en 1080 la calidad, no en original Por ese motivo, porque... es una puta caca aquí... cacaquita, ¿sabes? Es una puta cacaquita de la vaquita Y lo he puesto así Así que de momento va... de momento va bien Va ni... o sea, no... no sé Va a 60 FPS O sea, va de puta madre Y esto va aquí, sí, perfecto Va de puta madre de momento, ¿vale? Va a 60 FPS Para mí eso es la calidad máxima que quiero que... bueno, calidad De rapidez del vídeo Rapidez del juego que no sé qué he pillado ni nada por el estilo Que eso es lo que yo busco Que no se quede pillado Y de momento lo estoy consiguiendo Así que bueno Esto aquí, esto aquí De momento así, de mientras hace de noche Que creía que se estaba haciendo de noche Me cago en la puta Pero se estaba haciendo de día Me cago en Dios Un tiempo perdido Puede ser Pero bueno, de momento os he comentado eso Que... que eso Que voy ahora a intentar renderizar en 1080p Depende, ¿vale? Depende de cuánto ocupe el vídeo entero de 30 minutos Porque he visto que en los últimos vídeos Ha durado poquito Vale, me estoy acojonando un pelín Porque estoy escuchando Crujir demasiado Los muebles Es decir, una cosa es que cruja Y otra cosa es que no pare de crujir Y estoy escuchando ahora mismo ruidos ¿Qué ruidos? Pues estoy escuchando un creeper de repente Sonar como que iba a explotar Puede que esté traumado Pero os lo juro Estoy muy acojonado No sé qué cojones está pasando hoy Que... Me estoy acojonando demasiado Que por cierto Os tengo que decir Que... He estado en la casa de un amigo Jugando a un juego de miedo Y la verdad es que me había ganado unos... Unos repullillos A él también, obviamente Él es más cagón que yo Yo soy un cagón con los juegos Pero es que él es peor que yo Pero bueno Cada uno con sus... Temitas Tío, te lo juro Estoy escuchando mierdas Tranquilo No pasa nada Aquí le voy a poner otros dos Tranquilo No pasa nada No pasa nada Vale, voy a poner esto aquí Perfecto Once Son cuarenta Y ahora sí se está haciendo de noche O no Puede que me esté engañado mi... Ojo óptico Eh... Olvidad lo que acabo de decir Porque no lo sé ni yo Vale Dejamos esto aquí Y esto pues aquí La graba... No la quiero La voy a dejar aquí de momento La comida la voy a dejar aquí Esto la voy a dejar aquí Aquí, aquí Y ya están Hay cosas más importantes Y ya están No, no hay más importantes Bien De momento esto se cocina Vamos a ir en busca de una cueva Ahora sí que sí Eh... Veis Eh... Me estaba mintiendo Voy a ir por allí Vale Eh... No sé Me da buenas sensaciones De que voy a encontrar algo Por ahí yendo para allá Que en realidad no Y bueno es... ¿Qué os voy a contar? Hablando de miedo Hoy he visto una película de miedo Con mi novia Eh... Le tengo un gran aprecio a esa película Porque fue la primera película Bueno Fue la película que me quitó el miedo Sí, sí, sí Es así Podéis reiros todo lo que queráis Pero es la película que a mí me quitó el miedo Fue muy extraño Eh... Es muy extraño hablar de esto Pero sí Me quitó el miedo esta película No sé vosotros Pero... Fue bastante extraño Porque yo de pequeño Me asustaba muchísimo con... Con las películas de miedo Era un terror increíble ¿No? Eh... Me asustaba Como un niño ¿No? Peor que un niño Era... Es que me asustaba un montón Pero... Pero dije Voy a intentar No tener miedo ¿No? Y hasta que no tuve... Yo tenía con esa película siempre miedo Es algo extraño Porque... No sé Muy extraño Que siempre tener miedo Con la misma película Todo el puto día ¿No? Y... Y es así Tenía miedo siempre Con la misma película ¿Y esto qué es? Esto... ¿Qué cojones es? Yo no he venido por aquí ¿Me estás contando que he dejado aquí? ¿Qué cojones es esto? Iron Vale He visto una película Y esa película se llama Es muy famosa en el mundo Se llama Hay muchas remasterizaciones O review de esa mierda Se llama The Ring El círculo Sí señor La uno La que salió En 1998 Si no me equivoco Es la original La pro La original de todas La primera que salió Y la original Es decir La japonesa Para mí es la mejor Muchos la conoceréis Yo la recomiendo un montón Yo la veo Puedo verla cien veces Y no me canso Sí, 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 sí No me canso de ver la película Y aquí tengo que tener Un cuidado Extremo Porque estoy viendo que Que aquí va a haber Algo más que Que zombies O lo que sea Estoy escuchando cosas Pero en el Minecraft Y bueno Voy a quitar todo esto Ya que estoy Y no sé Qué cojones Había antorchas Ahí Es la primera vez Que veo Esta zona Y hay antorchas No sé Es algo muy extraño Y bueno Recomiendo esa película Al cien por cien Y ahora me diréis Yo la he visto Y es una puta mierda ¿Cómo puedes recomendar eso? Me cago en tus muertos Vale Lo primero A mí me gusta Para gustos colores ¿Vale? Si tú dices Que esa película Es una puta mierda No me voy a meter contigo Obviamente ¿No? Si no te gusta Pues ya está Es tu opinión Yo de mi opinión De que a mí me gusta Es Me gusta por el valor sentimental ¿No? Es la primera película Es la película Que me quitó el miedo Y no estoy de coña Es así Yo de pequeño ¿Vale? Yo de pequeño Tenía muchísimo miedo Con las películas Al cambio de ahora Es al revés ¿No? Es al revés No tengo miedo Con las películas Al contrario Tengo risa Con las películas Es decir ¿Risa por qué? Porque Ya estoy acostumbrado A las películas de miedo Yo es que Esa película La veía Hostia puta La veía 500 veces La llegué a ver Por lo menos 10 veces Un mismo ¿Qué? Vamos A ver Venga A tomar Por culo ¿Qué cojones Me estás diciendo? No puede ser No puede ser Tío No puede ser Tío No Puede Ser Me he quedado A cuadros Estoy en una cueva Tan normal Y de repente Un creeper De la nada ¿Vale? Bueno Un esqueleto Y de repente Un creeper Explota Y me revienta What the fuck ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué cojones Es esto? He escuchado golpes Vale No sé ¿Qué cojones Acaba de pasar Tío? Y bueno Os decía Que Para mí Esa película Tiene un valor Sentimental Enorme ¿Qué cojones? Es la que me quitó El miedo No estoy de coña Me lo quitó En serio Me quitó El miedo What the fuck Yo tenía mucho miedo De pequeño Vale Es que estoy intentando Memorizar Lo que acaba de pasar Y por eso estoy así A ver Vale Me voy a hacer todo de nuevo Diréis Has muerto Esto es hardcore Tienes que mandar a la mierda A la serie Puede ser Eso os lo dejo A vuestro pesar ¿Vale? Yo os digo Dejo la serie O sigo con ella Vosotros Ahí ya es donde Entráis vosotros Decidme 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 por favor Decidmelo por favor Debo dejar la serie aquí O sigo Y dejo como una vida extra Es decir Yo tengo una vida Y Y eso no Una vida extra Que hace que yo Pues Eso Tenga una vida Y siga con la serie Y siga con la serie Vosotros decidme Decidme si queréis Que lo hagáis Y si no Pues Pues ya está No lo hago Eso ya en los comentarios Y bueno Lo que decía Esa serie Me hago Bueno Esa serie Esa película La verdad es que Me ha encantado Tiene un valor Muy sentimental Hacia mi Me encanta Es que No se que decir O sea Me he quedado a cuadros Con lo que acaba de pasar Voy a hacer ya De paso una chita Y eso Tiene un valor sentimental Enorme a mi Porque Me quitó el miedo Vuelvo a repetir Por décima vez Me quitó el miedo Y Y Yo que sé Que más decir La recomiendo mucho La verdad es que Yo la vi el otro día Con un amigo Bueno el otro día Hace bastante La vi con un amigo Y se cagó Por las patas abajo Que exagerado Es muy Es muy 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 cagica Muy quejica Muy cagica Perdón Pero Es normal Yo también soy muy cagado Y Voy ahora mismo A por mis cosas Es un cagado Y Hay que reconocerlo Es un cagado ¿No? Pero Pero eso ¿No? Y yo la recomiendo un montón Y ahora vendré el típico Diciendo O que pensará Porque Contármelo No me lo va a decir En los comentarios Porque no me ve ni Muy puta madre Pero bueno Y dirá Vaya mi O sea Yo la vi Esto es una puta Mierda ¿Cómo puedes recomendar esto? Hijo de la gran puta Ojalá que te mueras Con una Con un Con una anguila Atragantándote En la garganta Atragantándote En la garganta Tío ¿Qué cojones? Me he dicho Tío ¿Qué cojones? Bueno Eso Que ahora Algunos pensarán Que es una mierda De película Y sí Para algunos Es una mierda Pero yo la he visto Con mi novia A mi novia Le ha gustado A mi me ha gustado Me gusta No me canso de verla La puedo ver 100 veces Y no me canso Ya ves tú La he visto La he llegado a ver 20 veces En el mismo día Para quitarme el miedo De la cabeza Y hasta que no tuve Hasta que no dejé De tener miedo Con esa película No dejé de verla Y fue así Me quité el miedo Y dije Hasta aquí se acabó A la mierda Esta película Que estoy hasta En los cojones De ver esta película Y dejé de verla Y se me quitó el miedo La verdad es que Se me quitó el miedo Eh ¿Qué puedo decir más? Pues yo que sé Se me quitó el miedo Y nada más Se me quitó el miedo Voy a quitar todo esto Que no sé ¿Qué cojones Hace esto aquí? Que no lo he quitado Pero bueno Con esa película Por eso Tiene un malo sentimiento Hacia mi Por ese motivo No por otro motivo Porque yo podría No recomendarla Perfectamente Digo Esto es una puta mierda Porque a lo mejor La veo ahora Y me parece puta mierda Y hombre De calidad No es que sea muy buena No es que sea exquisita Pero Pero sí Es buena De contenido Y eso es una de las Unas buenas películas De miedo Ahí tienes una ¿No? Y eso Y yo te la recomiendo ¿Qué estoy ¿Qué estoy ¿Qué estoy viendo ahora mismo? Pues que No tengo palos Y tengo que ir afuera Por palitos Ah no Si tengo madera Vale 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 Se quema Se quema Se quema Mi personaje ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué muero? ¿Qué muero? ¿Qué muero? ¿Qué cojones? Tío Vale Voy a coger Toda esta mierda Que no sé ¿Qué cojones Está pasando? Que estoy muriendo Bueno Que me han quitado vida Mucha Tío Estoy escuchando Creepers Yo solo Tío Estoy escuchando Creepers Yo solo Compadre ¿Qué cojones Está pasando? Y bueno Esto lo recomiendo Un montón Lo he visto con mi novia Le ha gustado No me ha dicho Que no No le ha disgustado Hombre Tampoco es que le habrá gustado Ahí que te cagas Pero tampoco le ha disgustado ¿No? Salió en 1998 Tiene La calidad de audio Pues De vídeo Perdón De ese tiempo ¿No? En cinta Y yo que sé ¿Qué? Mis cosas Mis cosas Mis cosas Aparta Escoria Vale, vale, vale Vale, vale, vale Mis cositas Mis cositas Mis cositas Mis cositas Vale Tengo mis cositas Me cago en tu puta madre Creeper de mierda Vas a venir otra vez aquí A atarme por culo Otra vez Me cago en tu puta madre Vas a venir otra vez Vas a venir otra vez Mis huevos Hijo de puta Madre mía tío Que alivio Recuperar mis cosas Madre mía Voy a coger todo el iron De beneficio O sea Tranquilos Que ahora voy a hacer una cosa Voy a hacer un pacto Con vosotros Ahora mismo Lo que voy a hacer Es lo siguiente ¿Vale? Todo el iron que he perdido Haciendo el armador Y todo eso Lo voy a recuperar ¿Cómo? Pues con el creativo Sí No usas el creativo Eso es de malo Eso es de mierda ¿No? Y me está saliendo un comentario Muy extraño en este capítulo Pero bueno Es porque estoy extraño Ahora mismo Tengo el ano Diciendo ¿Qué está pasando? O sea Yo estaba comentando bien Estaba todo perfecto Y de repente Pum Todo el comentario Bueno Desaparece Porque es que Estoy ahora mismo Muy muy extrañado Es muy tarde La verdad es que El sueño me puede Ahora mismo Joder Son las 6 de la mañana ¿Qué más te digo? ¿No? Son las 6 y 1 Y qué más quieres que te diga Mucha cueva por investigar He recuperado mis cosas Debería de irme Sí Pero bueno Ya que estoy Observo Un poquito Esta zona Y la verdad es que Estoy encontrando bastante iron Y lo voy a coger todo Y me voy a pirar Y todo el iron que he perdido Con mi armadura Con la armadura Y eso Pues lo voy a recuperar Obviamente ¿No? Diréis Y os tengo que decir eso ¿Qué queréis que haga? Deje la serie O que siga con la serie Yo iba a hacer una casa Muy preciosa Eso os lo digo ahora mismo Para punto De que me dejéis Que siga con la serie ¿No? Yo quería hacer una casa Y me estaba quedando Muy muy chula Y de momento Iba bien La cosa Pero Ha ocurrido esto El lápiz Lázuli Y eso ¿No? Que me estaba quedando Muy 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 exquisita La casa Tenía una buena forma Así que por favor Dejadme Que continúe con la casa Y es decir O sea que me dejéis Continuar Con el Con la serie De Hardcore Eso se lo pido Por favor Ibai Morales Dime que hago Que eres el único Que comenta mis comentarios Bueno Mis dudas Todos mis vídeos De últimamente Y por favor Te lo pido Que hagas eso ¿Vale? Y ya está Y ya está Solo te pido eso Estoy un poquito cansado Lo tengo que reconocer He grabado Unos cuantos vídeos Pero no me han sido De De buenas O sea No me han gustado Por así decirlo No me ha gustado Y por favor Os lo pido Que Me dejéis Continuar Con mi Con mi casita Por favor Os lo pido Os lo pido Ibai Morales Te lo pido Con todo mi corazoncito De la mía La mitad Es bueno Venga Te lo dejo Por favor Me harías muy feliz Así que por favor Es que es Hardcore ¿No? Ahora mismo Debería de haber perdido El mundo Pero ocurrió Algo malo En el punto Que tuve que cambiar De punto Minecraft Lo borré Y Guardé la partida Pero la partida Se quedó Hostias Se quedó Se quitó El Hardcore No sé por qué Es muy extraño Y os tengo que decir Una cosa Si os habéis dado cuenta En el principio del vídeo En el principio del vídeo Estoy escuchando cosas Tenía todo reparado No me he dado cuenta Hasta ahora Tenía todo reparado No sé por qué Pero sí Cosa más extraña Todo lo ha reparado O sea La armadura Me estoy asustando Os lo juro No es por eso Es porque estoy escuchando Cosas que no me gustan Vale 20 minutillos Yo creo que Oh Iron Voy a estar aquí un momento Con la cueva Liado Que está Hay muchos objetos Sé que debería de mirar Para ver si Que está aquí el zombie Matamos a este zombie Lo asesinamos Quitamos la Todo esto Lo cogemos Ahí Perfecto Perfecto Todo el iron Tenemos muchísimo iron Tenemos Que si tenemos mucho Dice Tenemos un mogollón De iron Y lo voy a recuperar Más lo otro Que voy a recuperar No 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 Que me den por culo Vale No voy a recuperar El iron que he perdido Que me den por culo Demasiado que estoy consiguiendo esto Y ahora recuperar más lo que he perdido Pues no es buena idea Así que bueno chavales Voy a irme a casa Que yo creo que Suficientemente iron Por hoy Muy buena cueva Este sitio Me ha gustado Hay una cueva Es que no entiendo Esta cueva Mirad Cago en el creeper De su puta madre Creeper de su puta madre Creeper de su puta madre Me cago Vale Cogemos todo esto Mmm Me gusta este sitio Es que mucho por ver Tío Es que estoy por dejar Por estar los 30 minutos aquí Y dejar el Y seguir el siguiente episodio En esto O sea O sea Dejar el episodio aquí Y seguir el siguiente Aquí Es que me dan ganas de hacer eso Ostias Un tercer Oh Venga aquí Venga Todos se juntan a la fiesta Perfecto Bien Madre mía Me estoy gastando Es que hay muchos Me estoy gastando Todas las antorchas Estoy haciendo un comentario Bastante extraño Es que es muy tarde Tengo muchísimo sueño Pero bueno Es lo que hay No hay que aguantarlo Que mañana hay que subir el vídeo O sea Hoy Cuando estéis viendo esto Lo estoy haciendo el sábado Bueno Ya es domingo Son las 6 de la mañana Así que es domingo Tengo un hambre increíble Voy a comer ahora Es normal Que tengas hambre A las 6 de la mañana Porque si no has dormido Pues Uno tiene hambre Vale Es que hay mucho por ver Compadre Es que hay mucho por ver En esta cueva Tío Si es que no se termina Esta cueva Me puedo tirar Mucho tiempo Muchísimo tiempo Y sigo Y sigo Y sigo Encontrando objetos Sigo encontrando a Iron Madre mía Yo creo que esta es la cueva De las cuevas O sea No voy a tener que ir En busca de Iron Más Se me ha acabado el aire Y no sé por qué Porque sí Vale Voy a poner esto Voy a ver si hay Iron Por aquí No hay Iron por aquí Pues voy a cegar Voy a quitar esto Me está quedando un comentario Muy extraño Lo sé Lo siento por este comentario Tan extraño Pero es que Tengo sueño Tenéis que comprenderlo Que el sueño Puff El sueño hace que Que te quedes Destrozado Es decir Demasiado que estoy comentando Pero bueno Me está quedando No me está quedando Un comentario así Muy A la par Vergonzoso Sino A la par Cansado Se me nota que estoy cansado Y yo me lo noto en la voz Es decir Cuando uno está cansado Se le nota un poquillo en la voz Yo me lo noto en la voz Y en las ganas Y aquí es donde he muerto antes Creo Y voy a quitarle todo esto Que ojito Me estoy cagando en la puta madre Del arquero Has fallado arquero Bien No pasa nada Vamos aquí Vamos aquí Pegamos a este Pegamos a este Pim pa Pim pan No me fío Que no haya luz Que no haya luz Que no haya luz Que no haya luz Vale vale Pim 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 Matamos a este Matamos a este Matamos a este Que hay aquí uno Vale lo matamos Que tiro Que tiro Que tiro Que tiro Esto lo voy a tirar Y voy a coger Y voy a coger el arco Vale voy a coger el arco Me está muy dañado No pasa nada Voy a coger el iron Que estaba por aquí arriba Y Eso Aquí está Aquí está Madre mía Cuanto iron Madre mía tío Si es que Esta es la cueva Perfecta Así se va a llamar El título de hoy Cueva perfecta Y eso Va a estar Eso os pediría Que por favor Dijerais en los comentarios Que si queréis que siga con la serie O no Ahora mismo estoy como que Yo quiero seguir Y estoy cogiendo materiales Porque quiero seguir Y por favor Decidme que sí Que siga Que siga con Hardcore Una vida más Un crédito más Un coin Por favor Y ya está Yo creo que voy a dejar El vídeo de aquí No, 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 no No lo voy a dejar aquí Me voy a pirar de aquí Eso sí O lo voy a intentar Todo lo que queda del vídeo de ahora Pues lo voy a hacer Dedicar a pirarme De este sitio Vale Tengo que pirarme Por aquí Si es que a esto No lo he visto Si es que a esto No lo he visto Vale No es nada Perfecto Perfecto Me piro Me piro Me piro Vale Me piro Me piro Me piro Me piro Me piro Por aquí Voy a dejar una torchita Y de mientras Voy a seguir Vale Que os puedo contar Tengo mucho miedo Cojones Tengo mucho miedo ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué te ocurre ahora? ¿Qué cojones te pasa? Para que tengas miedo Bien Yo os lo digo Estoy escuchando cosas en mi casa Es decir Estoy escuchando Cosas Que Que si os lo cuento Ahora mismo Diréis Venga ya Hombre ¿Qué cojones vas a escuchar tú Esta mierda? Sí Sí estoy escuchando Cosas que no me gustan Para nada Vale Perfecto Perfecto Si me van a colar Algún zombie No me va a dejar Salir de aquí Vale Perfecto He salido Me piro Me piro Me piro ¿Para dónde? ¿Para qué lado? ¿Para qué lado? ¿Para qué lado me voy? Yo que sé Yo que sé Yo que sé Me voy a ir por allí Me voy a ir por allí Vale Yo creo que es por aquí Yo creo que es por aquí No me hagáis mucho caso Me estoy ahora mismo orientando Ya sabéis que la orientación No es lo mío Ay Alabado sea el señor Porque me di Que me den un poco de orientación Por favor Necesito orientación Necesito Es que necesito Necesito orientarme en la vida O sea ¿Qué cojones voy yo Que me pierdo en esto tío? Si es que yo Me llevas a un supermercado Y me pierdo Vale Gracias Me pierdo Oh Está casita aquí Vale He ido por el camino Correcto Madre mía Estaba más cerca De lo que yo creía Bien Vamos Madre mía Por favor Por favor Es que os puedo estar Os lavo el culo Por favor ¿Queréis que os haga una gallarda? Pues yo la hago Pero por favor Dejad que continúe con la serie Por favor Que me está quedando una casa preciosa La estoy haciendo No la estoy haciendo de momento La estoy terminando Bueno De eso hace ya 40 años Pero por favor Dejad que continúe ¿Qué cojones pasa? Por favor Dejad que continúe Os lo pido por favor Y voy a despedir el vídeo Aquí Sí, sí, sí Aquí tal cual Espero que os haya gustado Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Si le das un like O lo compartís Espérate Bueno Si le das un like O lo compartís Os lo agradecería un montón Y si es la primera vez Que veis uno de mis vídeos Os invito Os invito Que veáis el capítulo anterior O el vídeo anterior a este Y si Y si os ha gustado Pues a los que podéis suscribir Pero ojo Si os queréis suscribir con este vídeo Yo no os lo puedo Yo no os lo puedo Negar Haced lo que queráis Yo solo os recomiendo Pero Pero ya está Y nada más que decir Ah, sí, 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 sí Tengo que deciros una cosa Esto ya Mini Palaki se ha ido Ahora está Daniel Que es el Personaje que hace de Mini Palaki Y bueno Os quería decir una cosa Que muchísimas gracias Por el apoyo Que me habéis dado Con el vídeo anterior Que es el de No llores con este vídeo Muchísimas gracias Por el apoyo que he recibido He recibido un apoyo Increíble No pensaba que iba a recibir Tanto apoyo Pero ha sido así Con esos tres comentarios Han habido cinco comentarios Uno ha sido de mi primo Que es Puntos suspensivos Y otro también Puntos suspensivos Pero yo Pero bueno No ha podido ni hablar Pero bueno He recibido tres comentarios Que la verdad es que Me han Me han apoyado muchísimo Desde aquí Os mando un saludo A esas tres personas Que la verdad Sois grandes personas Con eso habéis demostrado Que sois Unos grandes humanos Esos tres comentarios Me han Me han servido Para Para alegrarme O sea Yo cuando lo he visto Digo Madre mía Madre mía Me habéis alegrado Es que me habéis alegrado El día Y cuando lo he Es que Se me ha saltado Hasta las lágrimas Cuando he leído Los comentarios A lo mejor Ahora hay más Pero yo De momento Solo he visto Los tres esos Y la verdad es que Sois grandes De verdad Y desde aquí Un fuerte abrazo Muchísimas gracias Por ese gran apoyo Y Es que no lo puedo decir De otra manera Y Hay uno Que sé que estaba Suscriptor Pero no sabía Que veía mis vídeos Pero si los ves Quería que no estabas Pero estás Así que no No creas que Cuando hay un suscriptor No creas que no está Ahí está Aunque no comenten Nada Está Y eso Nada más que decir Muchísimas gracias Por todo Por esto Gran apoyo Y hasta la próxima